El frío, menos 0,3 grados de temperatura tenemos actualmente en Santiago y llegamos incluso a más de un grado bajo cero, o casi un grado bajo cero acá en la región metropolitana. Un grado bajo cero, un grado bajo cero, oye vamos a ver el windy, no ya me agasté, ya me agasté, hay que amanecer con energía. Oye, lo que pasa es que veo esta imagen y veo como una ciudad azulada, como fría, es la sensación de frío. Mira, sigue siendo frío, pero no es tan intenso y no es tan extremo como los días anteriores. Y eso lo confirman las estaciones meteorológicas que tenemos a través de las grandes redes, de todas las estaciones que hay alrededor de la región metropolitana y también del centro de Santiago. Oye, espérate, 0,3 grados bajo cero para ti no es extremo o podría ser peor. Es que como los días anteriores fue peor, porque ayer, ¿se acuerdan que a esta hora teníamos 1,2 grados bajo cero? Cuando comenzamos el programa, 1,3, 1,2. Sí, pero no perdamos la capacidad de asuntos. Uno lo resiente. Sí. No, es verdad, ¿no? Y uno lo resiente y de verdad esto poco ayuda a lo que estamos viviendo por los cambios de temperatura, uno se enfría. Es que te puede resfriar más allá del virus. Sí. Tiende a resfriarse. Sí, es verdad y además que como durante la mañana, que es cuando uno generalmente sale de su casa con una temperatura que no es menor, uno está en la casa mucho más abrigado, con una temperatura de confort y sale y se encuentra de golpe con una helada matinal. Que es lo que nuevamente tenemos hoy día en Santiago y en gran parte de la zona centro. Si recordemos que esto no solamente ocurre en nuestra capital, sino que en muchas ciudades del país. Bueno, la primera pregunta entonces cae de cajón. ¿Hasta cuándo vamos a tener temperaturas bajo cero? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Bueno, ¿qué pasa? Oye, cállate la música de la pregunta. Antes de seguir avanzando. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No, pero mira. A ver, voy a decir de nuevo. Tengo una pregunta, Michelle Adam. Sí, tiene como que resuena. Como un doble efecto. Le estamos poniendo onda la cuestión. O sea, Michelle, si tu pregunta no está al nivel de la música. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, pero cállate. ¿Qué pasa si no está al nivel de la música? Era como medio terrorífico, así como una pregunta de... Es que pa, 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 pa. Claro, gracias. Ahora, eso, eso. Es como un interrogatorio. Esa para la respuesta, esa para la respuesta, me gusta. Muchas gracias, Redondito, que está a cargo de la musicalización. Un besito. Porque además, Fugi está acostumbrado a respondernos con sonido. Pero eso después... Mira, por ejemplo, hagámosle cariño, Redondito. Y mira cómo responde. Cariño, pero Redondito. Ay, todo me dice. Así como un ojito, ¿eh? Como un ojito, así. Ya, Redondito, entonces, sigamos con la música de tensión para la respuesta de Michelle Adam. ¿Hasta cuándo sigue esta ola de calor? De frío. Va, perdón. Bueno, estamos en vivo a 15 de enero. Estamos en vivo hoy día, 15 de enero, a las 8.24 de la mañana. Es mi inconsciente. Perdón. Es tu inconsciente que quiere calor. Sí, se nota que no tengo nada de frío aquí. Esta ola de frío, o mejor dicho, las temperaturas bajo cero en el centro de Santiago, vamos a especificar, terminan hoy. O sea, mañana, es que mañana tengo que complementar mi respuesta, porque mañana a esta misma hora debiéramos tener un grado sobre cero. Ah, coca, prepáramelo, chorpa, mañana, por favor. Y la guayabera. La guayabera. Entonces, o sea, igual vamos a seguir con bajas temperaturas, pero debajo del punto de congelación en el centro de Santiago hasta hoy. Pero en comunas como Colina, Peldehue, Tiltil, Pudahuel, vamos a seguir probablemente mañana con temperaturas bajo cero. Ya tengo la siguiente pregunta. ¿Qué terminemos? Las temperaturas bajo cero en la mañana. ¿Tiene que ver con que las tardes están un poquito más calurosas porque hoy día sube el termómetro? Sí, hoy día, bueno, en realidad no tiene que ver con esa relación. Puede haber una oscilación térmica muy alta. Por ejemplo, el mejor ejemplo para eso es Calama. ¿Ya? Calama en el verano o en el invierno puede recibir, puede registrar temperaturas por muy debajo del cero grado. Muchas gracias, Redoncita. Por ejemplo, 5 grados bajo cero y podría tener una máxima de 26 grados. No tiene que ver con que en la tarde haga más calor, siguiendo que con la presencia de esta masa de aire frío de origen polar. Ya, es que yo pensé que era porque no se alcanzaba a enfriar tanto la superficie, entonces no alcanzamos a llegar bajo cero. Claro, pero no, no, tiene que ver con eso, tiene que ver que ya la masa de aire comienza a cambiar y se comienza a retirar. Está muy interesante la conversación que ustedes les voy a decir, ¿ah? Vamos a incluir a Refe. Refe, ¿te reconciliaste con Windy? Porque la última vez cuando no le ha chuntó a la lluvia, es porque Refe se queda dormido viendo Windy. Es que yo descubrí algo también. ¿Qué? Que Refe no solamente ve Windy en su casa, yo creo, lo ve también en otros lugares. ¿En serio? Sí. ¿A dónde lo descubriste? Lo vi en la reunión de pauta. Sí. Estuvo muy estudioso. Mientras estamos en la reunión de pauta, Refe empieza a mirar el tiempo así, en su celular. ¿Por qué haces eso, Refe? Porque tengo ganas de que llueva. De verdad. O porque nos quieres sorprender con nuevo pronóstico. No, porque tengo ganas de que llueva. ¿Y qué viste en el Windy? ¿Qué viste en el Windy? ¿Viste algo? O no hay posibilidad. No, hay algo se ve como para el próximo martes, sería miércoles, pero es tan débil que no vale ni la pena. O sea, pronosticarlo todavía. Ay, mira. Ahora estamos más bien. Además que hay un frente separado que no viene del sur, sino que es como que se... Oye, qué bien. ¿Cierto? Qué bien. Oye, ¿sabes qué? La Michelle tiene razón. ¿Qué? ¿Un paparaseo fuiste tú? No. ¿Qué pasa? ¿Qué es esa con la foto de Refe? No voy a decirlo. Fue un paparaseo. Mentir. Hay una foto de Refe? Estábamos en plena pauta. En plena pauta. Pamela Díaz diciéndonos, mañana nos vamos a concentrar en esto, 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 esto. Y Refe... Me sabiaron, mira. Ay, qué son. Viendo Windy. Qué miedo. Es real. Por eso la otra vez cuando estábamos en la pauta virtual, preguntan, oye, ¿qué temperatura vamos a tener mañana? Y Refe dice, me preguntan a mí. No, pero espérate, de verdad, qué miedo. Menos mal que estaba viendo Windy. Menos mal que está viendo Windy. Menos mal que estaba viendo Windy. Ojo con lo que revise en la pauta. Es un sapo. ¿Sí? Se basaron. Cántate. Ya, vamos a ver al Windy porque Refe también puede aportar. Revisó el Windy ayer, anoche, en sus tiempos libres. Ya. Mira, si hoy día nosotros nos quejamos del frío, pero revisando el mapa completo de Chile, ¿dónde hace más frío hoy día, Mr. Adam? Ya, pongamos en datos de temperatura. Eso. Muchas gracias. Donde también tenemos bajas temperaturas y nos vamos a concentrar aquí, en la zona central, porque hay una ciudad que particularmente es muy fría en la mañana y siempre uno dice, ahí siempre hace más frío que acá en Santiago. Y es la ciudad de Los Andes y de San Felipe. Siempre Los Andes y San Felipe, al interior de la región del Paraíso, es más baja la temperatura que en la región metropolitana. Entonces, si ahora nosotros tenemos cero, mira, subió a 0,2 bajo cero. ¿Ya? Probablemente en Los Andes y San Felipe todavía están viviendo temperaturas por debajo de un grado bajo cero. Deben estar como en 1,5 en estos momentos. Ahora, Michelle, te puedo hacer una pregunta. Ya con ese mapa, mira. ¿Qué diferencia tiene San Felipe de Santiago en cuanto a la topografía? Porque hay siempre, no solo tiene las temperaturas más bajas en invierno, sino también las más altas en verano. Y Repe siempre. Ya, ya. Demole la posibilidad. Demole la posibilidad, Repe, para que responda. Si ustedes se fijan, en dos accidentes geográficos fundamentales, por acá corre el gran río Aconcagua. ¿Cierto? Ah, ahí se ve, se ve. Sí. Y por acá corre el gran río Maipo, que es el gran río de la región metropolitana que desemboca en la quinta región de San Antonio. Ya. Y justo coincidentemente, se ve que esta zona más baja, donde corre el Aconcagua y donde corre acá el Maipo, está más fría que el centro del valle. Sí. Eso quiere decir, supongo yo, que la temperatura baja, entre otras cosas, porque los ríos también son grandes corredores de aire. Ah, ya. Y ahora, la Michelle, la Michelle como que no te cree tanto, pero piensa en la respuesta, Michelle, le damos y corrige a Repe. Vamos a la calle. Cristiana Acuña, cuéntame, ¿con qué te has encontrado ahí reporteando? Sí, frío. Pero qué rico. Mira, qué mejor para el frío. No, demasiado rico. Qué mejor para el frío que una sopa y pillita. Qué rico. Ha aumentado, ha aumentado la venta de sopa y pillas con el frío. Es más feliz con el frío. Sí, sí, ha aumentado un poco, un poco, todavía falta, todavía el frío, todavía le falta un poco. Es que le gusta más la lluvia. Todavía le falta vender un poco, hombre. Debe vender más con lluvia. Y con la lluvia, con la lluvia usted vende más. Sí, ahí se vende algo. ¿Cuál es su nombre? Rodrigo. Rodrigo, mira, tiene sopa y pillas y también tiene berlines, que no son para el frío, pero son para el antojo. Exactamente. A ver. Estas son... Qué rico. ¿A cuánto tenemos? Sí, qué ricos los berlines, ¿no? Sí. Yo estoy a punto de caer y comprarme uno. Pero vamos, mira, preguntemos los precios. Don Rodrigo, primero sopa y pillas, luego berlines. A 300 pesos la sopa y pillas. Y los berlines salen a 900. Y un cafecito. 600 pesos. Ahí la señora está... Mira, por luca y medio, un desayuno de campeones. Sí, sí, sí. Eso se vende harto más frío. El té, el café, el milo, la leche, todo eso. Sí, por luca y medio, un desayunito aquí de campeones. Tiene clientes, don Rodrigo, ¿ah? Por ejemplo, don Juliano es taxista y pasa todos los días aquí. Todos los días, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el día más frío? ¿Lunes, martes o miércoles? Marte, ayer. ¿Ayer? ¿Cómo lo notó? Bueno, porque hacía frío y porque el auto, cuando yo salgo en la mañana, estaba más escarchado. Ah, claro. Estaba más escarchado que todos los otros días. Que todos los otros días. ¿Y usted qué se está comiendo acá, aquí el sanguchito? Un pan con huevo y un té. Un pan con huevo y un té. Usted tiene una pregunta a través del té para el doctor Ugarte, pero vengo al tiro con usted porque vamos a hablar de la sopa y pillas. ¿Por qué están tan blanquitas, Rodrigo? Espérame un poco. 1.400. Ah, 1.400 la paellita de huevo. Y esa viene con... Hay palta también. ¿La paellita de huevo viene con una marraquetita o con una sopa y pillas? Buena pregunta. Buena pregunta. Mira, ahí la está haciendo. Priscila pregunta si esta viene con marraquetita. ¿Con qué viene? Marraqueta. Fresquita la marraqueta. ¡Qué rico! Mira, ahí la está haciendo en vivo la paellita. Oiga, mientras termina aquí su paellita, vamos a volver. Pero dejamos pendiente a don Juliano que tiene una pregunta. A ver. Para el doctor Ugarte. Tiene retorno. Salude, por favor, ahí a Priscila. ¿Cómo le ha don Juliano? ¿A quién es el doctor? El doctor es todo oídos. Hola, buenos días. Hola, hola. Buenos días, José Luis, Priscila. Buenos días. Buenos días. Usted tiene una pregunta. La pregunta es si es verdad que el té quita el frío o no, o es mito. Bueno, porque tengo una teoría que... Tengo una teoría que me han dicho que cuando uno hace frío, uno toma algo frío y se le quita el frío. Y cuando hace calor, si toma caliente, se le quita el calor. Qué mejor, qué mejor que responda, qué mejor que responda el doctor Ugarte. Estamos atentos. Espérate que viene la covita. Venga nomás, man. Venga, venga. Viene la covita, la vamos a tener que desabrigar a la covita. Porque, doctor, queremos esta explicación para Juliano con la covita. Porque todo el mundo se hace la misma pregunta. Incluso en el verano es verdad lo que dice don Juliano, porque en el verano también algunos dicen hay que tomar cosas calientes para que el cuerpo se regule y baje a la temperatura. Mucha gente toma cafecito cuando hay 30 grados calor. Como en Centroamérica. Cuidado. Aquí está. Con cariño. Sí, cuidado con los ojitos. Ay, pobrecita. No, pero viene muy abrigado. Viene por capa. La verdad, la covita hoy día. Ahora sabe que tiene que vestirse por capa. El doctor dijo que había que vestirse por capa. Por arriba, por arriba. Con cuidado. Con cuidado con sus pulmones y todo. Con cuidado con sus pulmones y todo. Ya, doctor. Ahí estamos. Bueno. Cuando ingerimos un líquido caliente en invierno tiene varias formas. El té en particular que puede ayudar a elevar la temperatura. Ingerir un líquido caliente cuando hace frío, vamos a... No sé si está... Sí, ahí está seguro. Eso. Si vemos, se ingiere por la boca, se calienta un poco la parte superior por donde respiramos, por donde entra el aire frío y por lo tanto va a ayudar a que el aire entre en una temperatura más alta, mientras dura el efecto del agua tibia en nuestra parte superior del aparato digestivo. Baja por el esófago y llega a esta parte. Permiso, covita. Te voy a sacar el hígado solo por un ratito. Y acá tenemos esta bolsa que es el estómago. Aquí llega un líquido caliente, ¿no es cierto? Esto y va a ayudar a mantener una temperatura corporal. Pero además hay otro detalle. El té tiene algunas sustancias químicas que son activas. Dentro de ello, cafeína, por ejemplo. Eso va a elevar la circulación y eso favorece el incremento de la llegada de sangre a los tejidos y mantener una temperatura corporal. O sea, la cafeína provoca... Un incremento leve de la circulación de la presión arterial. Eso es lo que nos despierta cuando tomamos café. Exacto. Es un estimulante, un estimulante leve, bastante fisiológico, pero que tiene este efecto. Ojo, que pasado un rato también usted puede notar que tiene un leve efecto diurético. Y no sé si han notado, después de tomarse un tecito, que le puede dar ganas de pasar a las casitas. Y ahí volvemos a tener frío. Pero efectivamente tiene un efecto de subir la temperatura en los momentos de frío. ¿Y ese líquido también se va a absorber hacia el resto de los intestinos? Sí, ahora se va... ¿A moderar su temperatura? Se va ecualizando la temperatura del líquido ingerido con la temperatura del cuerpo. Y luego ya en el tubo digestivo va bajando. Primero por esta parte, que es el intestino delgado, y luego pasa por el colon. Pero ahí ya la temperatura es muy similar a la del resto del cuerpo. Inicialmente tiene un efecto rápido de incremento de temperatura. Y otro detalle, cuando ustedes toman la taza incluso, una taza caliente al exterior, ayuda también a... Es como un guatero. Es como una suerte de guaterito. Así que es saludable, es recomendable y ayuda a la hidratación, a ingerir líquido. Que a veces en invierno, con el frío, uno empieza a tomar menos líquido. Y los líquidos calientes ayudan a que se alcance igual a una ingesta de por lo menos un litro, un litro y medio de líquido diario. Cuando uno le hace así, como que se le caliente la caliente, ¿no? ¡Qué rico! Empieza a gotearle en la nariz. Oiga, tengo otra pregunta, doctor. Es que he visto gente que hierve la tetera, hierve mucho la tetera. Y a veces, espera aquí, hierva, 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 y recién se prepara un té, un café, una, cualquier bebida caliente. Y resulta que eso está a 100 grados de temperatura. Sí. Y se toman eso, tomar té muy caliente, recién salía el agua de la tetera, ¿hace mal? Sí, lo que tenemos... Hay dos detalles, ¿ah? Aquí hay un detalle que probablemente Cami después puede dar más preciso. En el caso del té, en el caso del té, lo ideal no es usar a 90 grados, o sea, no a 100 grados. Lo ideal es usarla a 95 grados o menos. ¿Por qué? Porque el efecto que tiene sobre la hoja de té libera una sustancia más amarga y cambia el sabor. Ojo, en el caso de café puede ser 100 grados, pero no lo usen con el agua recién hervida en el té. Ahora, dentro de nuestra boquita... Eso es un dato culinario. Es un dato culinario. Pero, 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 ¿cómo voy a saber que el agua está a 95 grados? No, no, pero lo pueden dejar antes de hervir o si hierve, esperar un poquitito. ¿Ya? O sea, es que estoy al lado del rey, pero tengo que tratar de estar a la altura. Estar a la altura, tiene que estar a la altura. Y ahora, si vemos en el interior de nuestra boca, lo que tenemos ahí no es una piel dura como la del exterior, sino una mucosa húmeda, blanda, ¿no es cierto? Cuando ingerimos líquido muy caliente, lo que pasa es que toda esta mucosa interior empieza a cambiar. Se empieza a transformar y se empieza a generar una capa superior de un contenido que se llama queratina. Y se empieza a queratinizar. O sea, si yo tomo demasiado líquido caliente, cambia la fisonomía de mi lengua. Claro, si uno incluso toma una biopsia, una pequeña muestra del tejido, eso ha cambiado y ya no es una mucosa húmeda normal, sino que se empieza a transformar, disculpen las palabras un poco científicas, en un tipo de tejido epitelio, con estratos, con capa, una encima de otro y con una capa de queratina. El problema es que ese tipo de cambios en la estructura celular de nuestra boca, nuestro esófago, se puede asociar con la aparición de mutaciones, entre ellos cáncer. O sea, ¿se endurece la piel interna, que se llama mucosa, y esto genera cambio? Y por lo tanto, lo ideal es no exigir tanto y tomar el agua recién. Entonces, a la larga, consumir líquidos muy calientes puede producir cáncer. Puede, por lo menos genera este cambio del epitelio, de esta piel que tenemos por dentro, la va dañando y ese cambio se ha asociado con incidencia de cáncer y, por lo tanto, no es lo más prudente ingerirlo tan, tan caliente. Oye, pero hay mucha gente que tiene la paga arriba del fuego y después la saca. Y si no, no lo puede tomar. Claro, si no, no la puede tomar y toma súper caliente. No, y las sopas calientes, todo caliente, todo hirviendo. Claro, y cuando uno ve eso y ve cómo es el interior de la boca o el esófago, uno ve que la consistencia normal de esa mucosa ha cambiado y ya no es una mucosa húmeda, suave, de una sola capa, sino que tiene varias capas celulares. Las células son diferentes, se va haciendo resistente como una especie de un verdadero cuero, como una verdadera piel, como un mecanismo de defensa. Pero todas esas mutaciones favorecen también de que pueda haber una mutación maligna. Puede ser que las personas que llevan muchos años tomando líquidos muy calientes, sienten que efectivamente el calor no es el mismo cuando lo prueban, porque ya tienen esa membrana más gruesa, el umbral más alto. Han generado una tolerancia distinta, claro. Claro, y lo que pasa es que uno se va acostumbrando, y en la medida que uno desde joven se ha acostumbrado a tomar los líquidos muy calientes, después cualquier grado que baje, que uno esperó dos, tres minutos antes de tomarse la taza, ya encuentran que no está... Que no está hirviendo. Se le puso helado el té. Se le puso helado y lo desechan. Entonces, es un tema de costumbre, pero que se va generando como un círculo vicioso y siempre tienden a la máxima temperatura. Mira, y todo a raíz de la pregunta de nuestro amigo que está ahí en la calle. No en todo Chile tomamos el té a la misma temperatura. Ya. Ni el café. Aunque queramos. Y Michelle nos puede explicar, si ustedes toman un té en Viña del Mar, seguramente lo van a tomar a 100 grados, pero en Santiago ya no va a ser 100 grados, va a ser un poquitito menos por la presión barométrica y la ebullición del agua. Oye, este doctor, qué completo. Y en Calama la temperatura va a ser menor que en Santiago. ¿Sí o no, Michelle? Es decir, no hay razón. O sea, ebullir a 100 grados a nivel del mar. De ahí va bajando la temperatura para ebullir. O sea, la altura a nivel del mar es una altura promedio que sería con una presión de 1.013 hectopascales aproximadamente. Ese es como el nivel que uno se encuentra a nivel de superficie del mar. Y a medida que uno aumenta en altura, Santiago está más alto que la costa, entonces la temperatura va disminuyendo y así sucesivamente hacia arriba. Y como Calama es una ciudad que está muy alta, ahí no alcanzaríamos los 100 grados. Y si usted quiere tomar el té muy, muy caliente, tiene que irse a la costa. Claro, a la playa. No está más que irse a la playa. Oye, tenemos preguntas de WhatsApp a propósito de este tema que nos introdujo Juliana. Hola, buenos días. Una pregunta. ¿Los niños de 7 años pueden tomar café o es dañino? Uy, si es verdad, los niños como que... ¿Las mías todavía no toman café? ¿O qué? Ah, mire, y aquí está el número de WhatsApp porque puede agarrar su teléfono si es que no lo alcanza a notar. Sáquenle un pantallazo y después lo registra con tranquilidad. El más 569-5148-1313. No, vamos a tener que decir al final, más 569-5148-1313. ¡Ah! ¡Qué coquieto! Y con las manos así, 13-13. 13-13. ¡Qué carón! ¡Gaia! Ya. A ver, el café es un estimulante y en general hay que irlo incorporando muy de a poco durante la segunda infancia. Niños pequeños no es recomendable, desde luego esto depende de los padres y el consejo de su pediatra. Recordemos que los niños necesitan muy pocas sustancias estimulantes. Basta que le demos un alto contenido de azúcar y... ¿Le damos un dulce? Uno lo quiere apagar y yo quiero enseñar la vida al café. Doctor, hay otra cosa. Usted dice que, ya, el café es estimulante, pero el té también tiene cafeína o teína. No sé qué, también es estimulante. Y tiene contenido de cafeína y también es estimulante, pero es menor, efectivamente. Ahora, el café yo, por ejemplo, a mi hija, cuando yo tenía como 10 años, 9 años, le gustaba tomarse una lechicita con café. Claro. A mí me gustó, pero yo le echaba así, pero a pie, para temirle nomás. Eso es, para saborizar. Y para temirle, así, para que se le quiera un poquito como que tenía café. Y así, gradualmente, uno puede ir incrementando, sobre todo en la segunda infancia, ya se puede ir aumentando, pero gradualmente. Y recuerden que todas tienen un efecto estimulante, que eso en los niños se nota. ¿Y cuál sería la edad ideal para comenzar a consumir? Bueno, como lo ha hecho Rep, de ir incorporando pequeñas cantidades como saborizantes, no es mayor problema. Pero así tomarse un tazón de café, habiendo alternativas más saludables, como leche caliente, como chocolate, como otras cosas preferibles. Después no sé qué es que si tienen los niños a las 12 de la noche y los hay arriba de la cabeza. Vamos, para la pelota, vamos, para la pelota, vamos, para la pelota, vamos, para la pelota. Oye, se pasa el doctor. Yo no sé si Cristiana Acuña sigue con Juliano. Avísame, Cristian, porque es una muy buena pregunta y aquí el doctor se ilusió. Sí, estoy con Juliano. Se ilusió. Estoy con Juliano. Primero lo vamos a felicitar porque hizo la pregunta del día. Muy buena la pregunta. Y segundo, quedó satisfecho con la respuesta del doctor Ugarte. Mira, ahí está, ahí en la mano. Lo está mirando. Sí, muchas gracias, doctor. Quédese satisfecho. Oiga, Juliano se tiene que ir a trabajar, se tiene que ir a buscar su taxi. Así que tiene que ir para allá. Allá, allá, sí, sí. Solo eso, porque como empezó a derivar el tema. Pregunta para usted, don Juliano. Quiero saber si tú te tomas el té o el café muy caliente o esperas que se entibie un poquito. No, espero que se entibie un poquito. Ya, muy bien. No, y sobre todo con la explicación que nos dio el doctor. Oye, te mando un besito que te vaya muy bien, Juliano. Gracias, igual, hasta luego. Gracias, Juliano. Muchas gracias. Oye, hay mucho frío, pero yo me quité los guantes. Me quité los guantes, no es un error de continuidad. Pero las chiquillas también se quitaron los gorritos. Se quitaron, ¿están con gorritos hace un...? Sí. ¿Con gorritos? Ya se los quito. No, no, son gorritos. Yo las vi. Mira, muy bien. Ellas trabajan en el hospital. Me pidieron, cierto, un minuto, atentos todos en el estudio, porque ella... ¿Qué fue lo que me pidieron? Un saludo a Rep. Un besito. ¿Hay alguna que la esté escuchando? Muchas gracias. Mándale mi cariño, mi beso también. Vamos a poner el retorno, Javier. Javier está en eso. Para que lo escuchen directamente, pues si salieron del hospital. Ahí, al rentar el frío, desafiantes, para mandarle un saludo a Rep. Chiquilla, todas funcionarias del hospital. Ya. Ella, ¿cómo se llama y a nombre de quién viene? Y ahora están escuchando y van a poder conversar con José Luis Rebeni. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Paula Sepulveda. La cámara y el micrófono es todo suyo. Ay, no, un besito. Que venga la picada aquí donde el tío va a comprar pancitos. Decíamos nosotras. Maravilloso. Maravillosos los pancitos. Ah, sí. Si la prissy no lo quiere, que lo mande para acá. ¡No, chaval! ¿Cómo es esto? No, si yo no quiero. Se nos salieron del libreto, por chiquilla. Se nos salieron del libreto ya. Volvamos, volvamos. A conversar con José Luis Rebeni. Espérense que Rebeni va a hablar. Rebeni va a hablar. Hola, ¿cómo estás? Es muy bien, bien. Qué bueno. Están aprovechando ahí de salir a comerse una sopa y pillito, una paellita de huevos. Porque, la verdad, es bien tentador. Feliz día, vaya a tomar desayuno un día. Ah, mira, se lo han invitado. ¿Qué tal? ¿Y qué compraron? Son muy ricos. Ay, que nos quedaron felices. Qué emoción. Chiquilla, aprovechen de hablarle al refe. Invítenlo a tomar desayuno. No, no se pongan nerviosas. Pero que venga cada uno de estos días a tomar desayuno con nosotros. ¿Cómo lo van a recibir? Voy a ir. Ahí, con los brazos abiertos, siempre. Chiquilla, ustedes van a compartir el retorno con otras, ciertos, funcionarias del hospital. No me voy a cruzar, voy a pasar por abajo. Porque también los quieren saludar a José Luis. También compraron desayunito, ah. Pero qué rico. Para el frío. Mira, ¿qué compró? ¿Qué compró usted? Pan con palta. ¿Pan con palta? ¿Usted compró algo o no compró? Yo tengo ahí mi pan con huevos, mis zapatillas. Como todos los días. ¿Cuál es su nombre? Eilin. Suyo. Joana. Vamos por orden. Salude a José Luis. Salude a José Luis. Breveme. Ay, un abrazo. Que venga a tomar desayuno con nosotros algún día. Porque es maravilloso. Igual. Guapo, hermoso. Y lo mejor que voy a tener el matinal. Ya, chiquillas, muchas gracias. Ya, el rey me se pone todo nervioso. Muchas gracias. Un besito para todos ustedes. Que tengan una linda jornada. Sé que trabajan mucho. Que tienen mucha pega. Así que les deseo lo mejor para el día. Chao, chiquillas. Oye, qué simpática. Cristian, ¿te puedes poner en cámara, por favor? ¿Te puedes poner en cámara? Mira, mira, creo que está un poquito chueco tu gorro. A ver. Sí. Sí, queremos que te luzca porque si estás abrigadito tiene que ser con estilo. Entonces, yo creo que por ahí va bien. Lo que pasa es que antes lo tenía así como un niño ahí. Del otro lado también. Eso. ¿Qué cosa dices tú? Eso. Lo decía el chompirá. Oye. ¿Cómo el chompirá? ¿Cómo el chompirá? ¿Se me dio el pernil? Es otro mi apodo. Es otro mi apodo. Sí, sí. No, no, no. Sí, es otro. Mantente ahí. Tengo una pregunta para el doctor Ugarte. Ahí queda bien. Ahí está muy bien. Súper bien. Te ves muy bien. Doctor Ugarte, tengo una pregunta. Porque nos está mostrando él a gente que toma desayuno, el té. Nos hicieron una gran pregunta qué pasaba con el té si efectivamente logra calentar el cuerpo. Pero resulta que si uno se puede quemar con agua caliente en la piel a 100 grados de temperatura, 90 grados. Sí. ¿Por qué cuando nosotros tomamos ese líquido a 90 grados no nos quemamos por dentro? Somos más resistentes. Sí, es muy buena pregunta. ¿Y qué es lo que ocurre? En el interior de nuestra boca tenemos de partida una capa húmeda. Hay un líquido en el interior. Generamos saliva y cada vez que vamos a ingerir un alimento, sin darnos cuenta, empezamos a generar saliva. Eso hace que la temperatura no entre en directo contacto con la mucosa, sino se diluye un poco y cambia ligeramente la temperatura. Y gradualmente se va adaptando nuestra mucosa interior con este fenómeno de metaplasia que va cambiando la célula. Y si ustedes ven un niñito o un bebé, no le pueden dar un líquido caliente porque lo va a rechazar, se va a quemar. Pero a medida que crecemos y hemos estado exponiendo líquidos calientes a lo largo de los años, se va adaptando. ¿Sabes lo que está haciendo usted, doctor? Está reivindicando el sorbeteo. Mi madre me ha carretado durante toda mi vida por el... Ay, a mí me cargo. Y no lo hacemos por mala educación. Y por Dios, ¿qué pasa de guirecito y te va enfriando la sopita? Eso puede cambiar el sorbeteo. Así es. Lo que ocurre es que cuando uno hace un sorbeteo, lo que está haciendo es ingerir un líquido, pero generando una succión de aire. Eso se conoce como el efecto de Venturi, porque hay una entrada de aire junto con el líquido y hay una succión de aire. El volumen resulta mezclado según el grado de aprecio. ¿Puede decir el concepto exacto para repetirlo cuando coma cazuela? De nuevo, o sea, no le digan, no estoy sorbeteando. Ya, estoy. Rep está haciendo un efecto Venturi en la ingesta de la sopa. Déjeme felicitarlo, de verdad. ¿Se pasa el doctor? Y eso es igual, se lo explico de una manera simple, porque decir efecto Venturi podría ser... Pero es que la palabra, mientras más complica, más inteligencia suena. Sí, claro. Más elevada, más elevada está. Más elevado, más elevado. Expliquemos de manera que ustedes lo puedan entender y no se les olvide más. Han estado parados al lado del andén del metro, al lado de donde pasa... Sí. Es el mismo efecto. Cuando el metro está detenido no pasa nada, pero parte el metro y acelera. ¿Qué sienten ustedes con el aire? Que succiona, que lo atraga. Es peligroso estar parado al lado de la carretera cuando pasan camiones. Exacto. Sí, o vehículos livianos al lado de los camiones también. Eso, entonces cuando uno succiona, chupa la sopa, el té, con la boca más abierta, no solo entra el líquido caliente, sino que succiona el aire. El mismo efecto del metro que está succionando el aire detrás. Y esa mezcla del aire frío de afuera con el líquido caliente genera una turbulencia y un ingreso de un volumen. Mezcla de gas, mezcla frío con líquido caliente y la temperatura resultante es mejor. Efecto Ventura y lo aprendieron. Pero uno puede soplar. Bravo, bravo, bravo. Uno puede soplar. Yo prefiero que sople. Uno toma con la cuchara, sopla. Es que lo que dice usted es efecto Ventura y es como soplar para adentro. Yo prefiero soplar hacia afuera y que no suene así. Michelle, no temas hacer Ventura con nosotros. Pero ¿se acuerdan cuando éramos más chiquititos? Sí. Nos servían las primeras veces que nos empezaron a dar té. Y el té lo echábamos en el platillo y en el platillo chiquitito y lo tomábamos así. Se fría más rápido porque estaba frío el plato. Y además porque la superficie se me imagino más amplia. Y lo otro que yo hacía también cuando no estaba acostumbrado a los líquidos calientes era remojar el pan en el té con leche. El pancito remojado. Lo único que remojaba, unas galletas que eran como de... De vino. No, no eran de vino. Unas galletas que son larguitas, de champán. Ah, de champán. Ah, de champán. Y las de vino también las hacía, pero a mí me gustaban las de champán. A mí me encanta hacer eso. Sí. Pero sabe que además, ¿ustedes estuvieron en su casa? Sí. Y aquí sí que nos va a caer el carnet, pero da lo mismo. Ustedes quizás se acuerdan y por favor nos escriben al WhatsApp. Pero ese juego de tazas que era de vidrio, pero como color café oscuro. Sí. Sí. Como que se traslucía muy poco. Sí, se traslucía. Y que se suponía que no se rompían. Ah, sí. Es que duraba mucho. Duraba mucho. Claro. Sí, porque era gruesa. Sí, sí. Sí. Yo creo que todos compramos eso en alguna oportunidad. Las tazas. Oye, si ustedes guardan de esas tazas. ¿Qué pasó? ¿Está 95 grado? Sí, está medido. Estoy tomando todas las recomendaciones del doc. Es que si ustedes tienen en sus casas estas tacitas de vidrio gruesas, color café, mánden una foto. Cualquier los ochentera, setentera que tenga, mánden una foto. Sí, porque también teníamos estos platos como dibujados de paisaje que eran los de Ben Burton. Eran de la familia de él, ¿te acuerdas? Sí, pues cuando habían visitas se ponían esos platos más elegantes. Sí, que eran blancos con azul. Sí, claro, muy bonito. Precioso. Muy bonito y de muy buena calidad. Pero se duraban mucho. Igual que las fuentes, esas fuentes como de losa, pero como que se pelaban en la orilla después con el tiempo. Ah, sí, eran como de metal. De metal, no sé, pero tenían como una cubierta blanca, con una orillita azul. Sí, estaban como picadas, pero oye, eso es súper vintage, las venden así. ¿Las venden así ahora? Las venden pica. Y también los tazones. Esas tazones así como de losa, los venden pica. Yo tengo uno así como de losa, lo vi y dije, creo que estaba en la independencia, pasé a comprar una cuestión y de repente veo un tacho así, de losa. Eso sí que resiste la temperatura. Como un choquero. Pero si, mira, yo estoy tomando un tecito, mientras estoy cocinando un asado, o una sopa, con el efecto, ¿cuánto? Directo al fuego. Ah, claro. Entonces se mantiene calentito. Ah, claro. Nunca se fría. Entonces me estoy tomando una sopa o un consomé y estoy cocinando al fuego y ahí está. Ese lo puedes poner directamente al fuego. Directo al fuego como un choquero. O el choquero. Es una muy buena idea. Muy buena esa. Es verdad. Oye, ¿a qué temperatura estaba? Porque yo tengo el mío. 95 grados. Aquí está. Voy a buscar el mío. 95 grados y voy a hacer Venturi. Sí. No, y además que hay tantas personas que retan a sus familiares. Es como, deja de sorbetear. Mire, después de lo que nos dijo el doctor, lo que puede provocar por tomar los líquidos muy, muy calientes, por favor, deje que sorbeteo. Porque si no, échale un hielo. Yo también hago lo del hielo. Otra técnica muy buena para evitar quemarse. No, te puedo creer. Ahí está. No. Miren, por favor. Alguien atendió nuestro llamado. Mira. Nos acaban de mandar por WhatsApp las imágenes de las tazitas de los 80. Oye, esas tazas sí tenían un nombre. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero tenían un... ¿Cómo? ¿Cómo? Futura. 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 Sí, porque no se quebraba. Mira, de hecho ella la tiene todavía. Mira. Qué buena. Mira, aquí tomábamos tecito. Yo aprendí a tomar tecito así, ¿cierto, Michelle? Sí, yo también. Mi abuelita me decía ya, en el platillo, y uno tomaba el platillo. Sí. Tomaba dos en el platillo. Oye, y con una bolsa de té tomaban los cuatro. Además, sí. Mira. Eso era muy típico y hemos dejado de hacerlo. Por ejemplo, que era una bolsita de té, porque además los niños eran más, era como agüita de calcetín. Claro, agüaito. Bien, bien. Agüaito. Era bien suavecito. Entonces, una bolsita alcanzaba gompa 3T. No, es así. No, es así. No, es así. No la botaran. Oye, muchas gracias. Yo solo quiero saber quién se paletió, quién nos mandó esa imagen. Solamente para agradecer. Todo colección. En este momento del recuerdo. Sí, acuérdense de mandarnos el nombre y así nosotros los podemos saludar. Nos mandan la foto, el mensaje, todo, pero con nombre. Maravilloso. Otra cosa, yo no sé, aquí nada, Michelle me va a decir si hubo una ocasión o no que uno hacía era pasarle a la sopita por el borde del plato. Sí. Ah, qué. Para bajar la temperatura. Sí. Comer del borde. Sí. Tenemos preguntas. Pero es una mala ocasión. Ay, ya. Qué bueno. Pero se nos echó, pero está hecho con el microondas. Porque el caliente está de afuera para dentro. Exacto. Es verdad. Tiene razón el doctor. Es verdad. Y uno, si come por los bordes, comida recalentada en microondas no funciona como era. Eso que hay que revolverla. Sí, tiene toda la razón el doctor. Ya hay que revolverla.